¿Por qué chingados el padrino? Vengan esas bonitas cuerdas señores El número que nos dice La fuga del padrino Vengan las cuerdas Susy Sara Qué bonito Cuerdas señores Escucha Oye Vengo sabroso Escúchala Vigente de San Marcos Villa Victoria Para el pescado mix Bienvenido Llegar los incorregibles De Gallardo Para el huesito y carlinos El pique Escúchala La banda de la Loba Bonita Susy Sara Los extravagantes Pasipito Con los ojos rojos Vigente de casa Vengan las cuerdas señores Oye Susy Sara Desde la gloria salsera Los angelitos del pacífico Insaciables de la salsa Vengan señores Cuerdas Ajá Qué bonito La banda de observatorio La banda de observatorio De cuarto de Isaac Salomón Los sabrosos Vengo Los angelitos forever Chicas dancers Cuerdas La familia estrella Próximo treinta de abrigo del padrino Ahí nos vemos en esa gran boda Ejército de oriente Cienso cien sesión Mi compadrito el flaco Ajá Corquita y la gente De sentidos panchos Cienso cien Cibopón, toda la banda maldita Venga sabroso señores Llegó Campanita Parquez Guitarras Ajá Qué bonito La gente de sonido fariseos Toda la gente de Santa María Laritera El Barramás Para Alan Ese diablo y el piña Toda la gente de la Pensita Venga señores Sonido la rola Venga las guitarras señores Para el Beto está la gente de San Lorenzo Chimalhuacán Guitarra señores La bienvenida para la gente de Ritos Mix Todos los carnalitos de la 21 ¡Vamos! Porque eres inalcanzable Como tú no hay dos Por eso siempre te apoyamos De corazón Toda mi gente de San Antonio de las Guernas Toluca Únicos inigualables angelitos forever Llegaron los tres chiflados Toda mi gente de la R.N. Ramos Millán ¡Venga señores! ¡Venga señores! ¡Venga señores! ¡Ajá! ¡Qué bonito señores! Toda la organización chamacos Toda la gente de Ticomacho Para el Simo y Julián ¡Ajá! ¡Fernanda y Fernando! Toda la gente de la Magdalena ¡La señora Olga! ¡Gracias! ¡La madrina Mayra! ¡Vemos de la noche! ¡Se va! ¡Amante de la noche! Sensación Caney Sensación Caney La Padrinomanía Sensación Caney Señores Antes de poner este bonito fondo musical Queremos dedicárselo muy en especial A toda la banda Que bueno pues se nos ha adelantado en el camino Queremos decirle a la banda